¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de mis mazos favoritos de todos los tiempos de Magic Arena, también de los vuestros, ya los sé que os encantan los elfos. Y vamos a jugarlos en formato intemporal con su versión de Natural Orden, Orden Natural Carta que salió allá a los tiempos en Visions en el año 96. Que bueno, que fue reeditada en varias ocasiones y que de hecho tenemos la suerte de poder disfrutar de ella en Magic Arena y por tanto en formato intemporal. Una carta absolutamente bestial, cuesta 4, sacrificas una criatura y te buscas cualquier criatura del mazo y la pones en juego gratis. ¿Cuál te vas a buscar? Behemoth Casco Crater, 5-5 Prisa que le da más X más X y arrollar a todas las criaturas que controles, donde X es la cantidad de criaturas que controlas. Como es un mazo de elfos, se supone que vas a controlar muchas criaturas y al hacer el combo de Natural Order más Behemoth Casco Crater seguramente todas tus criaturas peguen de 10 o algo así y metes un ataque de 50 o de 60 al rival. Entonces, ¿es un combo? Bueno, no es que sea un combo porque no hay una sinergia, es una carta. Juegas una carta con la cual ganas, punto. Ganas con un ataque muy bestia. Yo no lo consideraría combo realmente, aunque si queréis llamarlo combo tampoco sería un error porque se gana en un mismo turno. Digamos, con una única jugada que yo diría que es el requisito para poder llamar combo a un mazo. Los elfos, los clásicos, ya los conocéis. Tenemos los de Janowar, de los cuales tenemos 8 actualmente en Magica Arena, elfo de Janowar y elfo místico. Tenemos además el apoyo de un par de centeneras de los Jasperas, no es igual de buena, pero puede trabajar en ese sentido, nos puede valer, ¿vale? Girando otra criatura. Y luego tenemos muy importantes los elfos que hacen que tus criaturas sean gigantes porque este es el plan A del mazo, el orden natural. Pero el plan B sería Pastor de los Aureos que convierte tus elfos en 5-5 o Maestro de la Guerra Élfico que convierte tus... bueno, le da más 2, más 2 y toque mortal a todos tus elfos. Así que tienes dos formas adicionales y dirás, bueno, ¿dónde sacas todo este maná? Lo sacamos con los elfos que dan cantidades ingentes de maná. No con los elfos de Janowar que dan 1, sino con Archidruida Élfico que da más... da un maná verde por cada elfo que controles. O sea, que da una cantidad absurda totalmente de maná. Bien, luego tenemos un par de elfos que simplemente son dopadores, como la Perfecta Arrogante, que es cierto que puede poner algún token adicional. Y tenemos también la Visionera Corona Arbórea que da más 1, más 1, pero esta da ventaja de cartas. Si tienes maná suficiente y tienes un poquito de suerte, puedes ir robando elfos y elfos y elfos y no parar nunca de jugarlos, ¿de acuerdo? Tenemos también además cuatro copias de Elite de Dueña en que, ¿por qué lo llevamos si es tan malo? Pues porque es un 2x1, son dos elfos en uno. ¿Y para qué nos sirven dos elfos en uno? Nos sirven porque... lo voy a poner aquí. Nos sirven porque hace que esto dé más maná, nos hace que esto dope más a más criaturas y nos hace que esto también dope más y a más criaturas. Y por último, cuatro copias de Había Una Vez, porque resulta que esta carta, que está prohibida en todos los formatos de lo buena que es, como podéis ver ahí, es ilegal ni histórico, explorador, histórico tradicional, explorador tradicional, fue prohibida en estándar. Es una carta absolutamente buenísima, que la vas a jugar por cero de maná. En este formato, en intemporal, puedes llevar las cuatro copias. Así que tenemos este recurso para buscar una tierra o una criatura que necesitemos de primera. Es decir, te puedes quedar una mano de una tierra con este mazo si tienes una vía una vez, porque seguramente encuentres la segunda tierra gracias a ello y ya puedas jugar todo. Cuatro copias del castillo del Coto de Garen, que no estorba, ¿vale? Y que va a hacer que tengas, cuando tengas cuatro, tengas cinco para criaturas o para activar habilidades de criaturas. Y el mazo es muy simple. Bicho, 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 te pego. Te puedo pegar hinchando con Maestro o con Pastor de los Aureos, o bien jugando un Demot, cascócrata desde la mano si te lo robas, o bien con Natural Order de tercer turno o cuarto turno y meter un piñazo gigante. Un mazo que me encanta, que me fascina. Es diferente a las otras versiones que hemos traído aquí otras veces al canal. La versión más clásica que hemos traído mil veces al canal, o que hemos jugado en algunas ocasiones aquí en el canal, en muchos directos y todo eso, es la versión con compañía reunida. Pero la que se está jugando en el temporal es con Natural Order, y si se está jugando con Natural Order, por algo será. Vamos a por esas partidas, pero os dejo el vídeo, o sea, os dejo debajo del vídeo, como siempre debajo del vídeo, en la descripción el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena. Ahora sí, vamos a por las partidas. Bueno, vamos con la apisonadora. Ahora, tenemos a Vía una vez y tenemos elfos de Janowar en mano, más architud de edifico. Tenemos la salida buena, digamos. Nos falta, bueno, nos falta la salida mejor todavía, pero confiemos en que nos salga, ¿no? Así que comenzamos la partida con el a Vía una vez. Es que esto de intemporal es una locura. Y nos, mira, y vamos a robar un Natural Order. ¡Ah, qué lástima el haberlo tirado hacia abajo! Vamos a comenzar pillando de entre las cartas, que tenemos otro elfo más, ¿vale? Porque mana nos va a sobrar. Jugamos tierra de turno, elfo de Janowar, y de segundo turno tenemos a Architud Adélfico. ¡Qué lástima el Natural Order, el orden natural que se nos ha ido hacia abajo y nos habría venido de lujo! ¿Vale? Pues nada, tierra de turno. Si no nos mata este Architud Adélfico, el siguiente turno podemos jugar la mano entera y eso sería muy bonito. Y, bueno, vamos a ver con qué va el rival. Azul, blanco, negro, con una tierra, artefacto indestructible que entra girada y un Cáliz del Vacío que ahora mismo nos contrarresta todas las cartas de coste 1. Tenemos algunas cartas de coste 1, pero tampoco todas son de coste 1, así que, bueno, no es el fin del mundo aún, ¿no? Vale, podemos jugar esta perfecta Arrogante. Y, bueno, el siguiente turno... Vamos a tener que atacar con lo que tenemos, ¿vale? Porque todo lo demás va a ser contrarrestado, al menos esto, ¿no? A ver si no tiene un Removal masivo, ¿no? De momento no lo tiene. Me gustaría tener dopadores. Vamos a atacar... No sé si atacar con este o con este, guardarlo para el siguiente turno. Va a dar un poco igual, realmente. Vamos a atacar. Y no voy a jugar nada más, ¿vale? Porque si el rival tiene un Removal... Pues no, no tenía el Removal masivo. Mala partida, pero hemos ganado igualmente. Bueno, vamos a ver. Sale el rival, que está en un 74% de Mítico. No sabía ni que eso fuera posible. Y nosotros tenemos una mano... Bueno, el Avio una vez nos puede dar lo que necesitemos, pero no es una mano explosiva, ¿no? No es una locura de mano de las que nos pueda gustar. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar de ella, a ver qué podemos rentar, ¿no? Bien. Está decidiendo el rival si se queda o no se queda de la mano. Intuyo que su mazo va a ser muy malo. Es que nunca había visto un jugador que estuviese en el 74% de Mítico tan, tan, tan abajo. Bueno, vamos a comenzar con Avio una vez, a ver qué clase de carta... Bueno, lo podemos hacer incluso en su turno, pero lo podemos esperarnos al nuestro, a ver qué robamos. Sería más inteligente. Venga, va. Había una vez antes de jugar nuestro primer hechizo y, vale, perfecto. O bien pillamos a Archiduda Elfico, que nos daría una cantidad de mana ingente, o los Maestros, que nos darían Elfos y Mana con el... Bueno, y Mana no, Mana no. ¿Qué queremos? ¿Maná o no Mana? Mana, Mana. Preferimos Mana, Mana. Así que vamos con Elfo de Anwar de primer turno, de segundo turno Archidruida, con lo cual ya tendremos una gran cantidad de mana. Y el rival también ha salido con Bosque. ¿Será otro mazo de Elfos? Podría serlo. Raro es que sea un mazo de Elfos si no haya jugado nada de primer turno, porque llevas muchas cartas de coste 1 o incluso 0, como acabamos de ver. Cámara de coleccionista, ¿vale? Con verde. De acuerdo, no sé a qué nos enfrentamos. Nos robamos un segundo Archidruida Elfico. Mala suerte con este robo, la verdad. Porque si lo llevas a ver, habría pillado las otras cartas para tener un poco más de variedad, ¿no? Pero bueno, con el Pastor de Alosaurios en el cuarto turno ganamos, ¿vale? Este es nuestro segundo turno. Tercer turno. Podemos jugar otro Archidruida Elfico y yo qué sé... Efecta Arrogante. Me guardaré esto en mano, me lo esconderé para que el rival no sepa que lo tenemos. Y vamos a ver qué es lo que lleva un mazo monoverde. De momento, dos bosques con Cámara de coleccionista. La Cámara de coleccionista es una carta muy buena que se utiliza en mazos de combo porque da un poquito de aceleración de mana, un poquito de manipulación de biblioteca, además de que tira cartas al cementerio. ¿Qué ha nombrado? Pirexiano. Dragón mecánico pirexiano, ¿vale? El rival está jugando... ¡Oh, no me lo puedo creer! Otro Archidruida Elfico, pero qué timo es este. Vale, entonces... Lo que voy a hacer es jugar múltiples elfos este turno. Me voy a guardar el Pastor de Alosaurios, igualmente. Vamos a jugar la Perfecta Arrogante y vamos a jugar otro Archidruida Elfico adicional. Vale, con lo cual tenemos una burrada de mano. Bueno, podríamos jugar incluso el Pastor, pero es que no quiero que me lo mate. Por eso me lo voy a esconder. El siguiente turno... Imagínate que justo me lo mata. ¿Con qué gano? Bueno, gano atacando, ¿no? Porque de hecho pegamos 20, literalmente, ahora mismo. Pero tiene un bloqueador. Y cuento con anticriaturas por su parte. O algo, ¿no? De momento no ha hecho nada más que jugar el dragón mecánico pirexiano. La verdad es que jugar en intemporal con un mazo así de este estilo, ¿qué es esto? ¿1-1 toque mortal? Siempre que ataque, la criatura legendaria gana toque mortal. ¿Estamos de broma o qué? Ni siquiera es legendario el dragón mecánico pirexiano. No sé si esto tiene algún tipo de sentido o es un rival que está jugando de broma a perder aposta. O es un bot. Podría ser un bot. Que le han metido cartas aleatorias, cartas random. Bueno, que ahora juega una montaña. Se ha descartado una Nisa. Puede ser un bot. Voy a dejarlo entrar. No vamos a bloquear, que tiene que dañar dos veces. Nos mataría nuestra criatura. ¿Vale? Y ahora, pues bueno, activamos el pastor de los aureos y ganamos. Parece que sí. Voy a jugar primero el maestro del agra elfico que nos acabamos de robar. Jugamos el pastor y activamos su habilidad convirtiendo en 5-5 todos nuestros elfos que además ganan los más unos más unos de los archidruidas y de la perfecta arrogante. Solamente hay que girar un archidruidas élfico. Vale, un elfo más en mesa pues simplemente para que den más maná a los archidruidas élficos. ¿Vale? Sacamos un maná de uno de ellos que nos da 8 suficiente para activar la habilidad. Podríamos pagar 7 para el maestro o 6 para el pastor de los aureos. Y bueno, atacar con todo. Pues nada, no entiendo esta partida. La dejaré en el vídeo. Esta es la típica partida que suelo cortar pero bueno, da igual. Como nos ha hecho perder mucho tiempo al final bueno, perder mucho tiempo no, simplemente que no ha jugado nada. ¿Cuánto pegamos? 7, 8, 15 y 8, 23. Tiene un maná vale, tu araña se salva pero tu vida no se salva. Así que vamos a por la siguiente partida rápidamente, por favor. Bueno, a ver, sale el rival y no tenemos jugada de primer turno. Sí que tenemos orden natural y tenemos buenos elfos pero yo creo que es una mano que pide mulligan. Esta mano es tan mala como la anterior pero no podemos hacer más mulligans así que nos la vamos a quitar quitarnos la centinela de los jasperas porque son mejores los elfos de Janowar que tenemos por aquí sin ninguna duda y bueno, vamos a ver Lurrus seguramente es una Rack 2 Agro efectivamente con confiscar pensamientos que no nos quita nada valioso porque tenemos repetidos los de coste 1 y si me quita la perfecta arrogante pues tampoco importa mucho no es importante para este mazo. Vale, nos acabamos de topdeckear la carta que nos habría quitado que sí que es buena porque da el mana infinito en este mazo y Fetchland vale, ha salido sin perder vidas bueno, sí, las dos vidas del confiscar pensamientos quería decir sin perder vidas con las tierras vamos a ver qué hace con este delta contaminado porque si se queda con muy poquitas tierras lo que ocurre es que a veces no nos ha matado el elfos de Janowar es raro es raro porque nos quiere matar el archivo de elfico vale, es lógico vamos a atacar a ver si se gasta la anticriatura en el elfos de Janowar a ver, no tiene sentido jugar el archivo de elfico porque nos lo iba a matar entonces vamos a hacer doble elfo místico vamos a llenar la mesa de elfos y ya veremos qué pasa más adelante ¿no? sabe que hemos robado bosque ouch maestros arqueros orcos qué buena carta nos mata el elfito supongo además supongo que todavía tiene otro anticriaturas más como mínimo que va a matar el archivo de elfico vale, Bartija de Misa para robar carta en mi turno ve la carta que vamos a robar ve la carta de nuestro top del mazo y ataca con el token obviamente nosotros aquí no vamos a impedirlo ni a ponernos groseros nos hace descartar carta uff cómo se está complicando la cosa hay que descartarse la tierra porque esta es nuestra única baza perdemos tres vidas más y robamos una tierra justo la misma tierra que nos acabamos de descartar así que no es tan grave y de hecho fijaos que podemos atacar de cuatro le quedan once de vida no creo que vaya a querer bloquear con los maestros podría bloquear con ellos porque nosotros no robamos cartas no tenemos nada que haga robar cartas entonces no hacen nada estos maestros arqueros orcos en esta partida vale, el cementerio tiene de momento solamente cuatro cartas de momento el croxa no llega nos va a matar el archidruida como ya os decía antes olía a muerte para nuestro archidruida porque no, ragaban vale no vamos a bloquear el ragaban vamos a no atacas con el ragaban te quedas bloqueando pues mira lo que acabamos de topdequearnos que suerte hemos tenido que nos permite convertir en cinco bueno, en seis seis realmente cinco, cinco con más unos más unos estos místicos élficos así que tenemos un ataque muy bueno con ellos y estamos hablando de, bueno estamos hablando estamos yendo de momento por delante en esta partida con el método tradicional de juego bichos te pego sin natural order claro, no te va a salir siempre o sea, pensad que en esta versión llevamos únicamente tres natural order y un behemoth casco cráter entonces no es un mazo o sea, no siempre te va a salir la idea sería que te saliese pero no siempre te va a salir si no te sale pues bueno sacas mana infinito y dopas con pastor de los aurios y listo que es como hemos ganado siempre con los elfos en este mazo y en formato histórico por ejemplo luego además también tienes el maestro de la guerra élfico vale hemos hecho aquí daño nos ha matado por cierto se ha descartado algo se ha descartado la tierra hemos matado al menos podemos decir que hemos hecho algo de daño hemos matado un par de criaturas que ha tenido que bloquear canalizadora y arcanista uy, el arcanista ya sí que me da un poquito más de preocupación vamos a ver si esto nos da otro elfo bueno que dope sí, nos lo ha dado un maestro de la guerra élfico no tenemos mana suficiente para hacerlo para activar su habilidad que cuesta 7 así que bueno estamos en mala situación realmente mala situación porque ahora con el arcanista ataca y nos mata bueno, puede lanzar desde el cementerio el triunfo amargo y ganarnos matarnos supongo que tiene que matarnos el maestro de la guerra élfico es la carta que tiene que matar el ataque de la canalizadora es gratis el ataque del ragabán no lo veía si atacaba con el ragabán significa que no sé por qué no ataca con el arcanista para matarnos el maestro de la guerra élfico es porque tiene la etiqueturas en mano pero en ese caso quizás tendría que haber atacado también con el ragabán vale, vamos a ver si no mata el maestro pierde, vale porque todas mis elfos van a ganar más 2, más 2 bueno, todos no y él tiene todavía 3 bloqueadores o sea, que no hemos ganado va a jugar el croxa supongo, ¿no? entonces claro, para poder jugar el croxa no podía jugar desde el cementerio el triunfo amargo supongo que van por ahí los tiros por cierto, no es una rag 2 agro es una rag 2 de estas midrange que lleva lleva croxas y tal nos quedan y bueno, nos quedan solamente 8 de vida no nos quedan muchas vidas es que nos gana el siguiente turno, de hecho con el croxa nos tenemos que quedar bloqueando nosotros un rato que mortal esto, por cierto en lo cual es bastante valioso pero tiene bloqueadores y nuestras criaturas ganan más 2, más 2 pasan a ser 4, 4 puede incluso comerse el ataque de una y le sobraría y además hay que girar a la chidrida para poder activar habilidades vamos a a jugar la tierra porque es que si no nos la va a descartar con croxa igualmente y vamos a perder 3 vidas y ahora en su turno tenemos bloqueadores no va a atacar con croxa en principio porque podríamos bloquear gratis con un elfo místico o no ese relámpago es bastante mediocre ¿verdad? porque no nos mata el maestro de agra élfico que sube a 5-5 sí que es cierto que recibe 2 daños se queda con 2 daños metidos ahí ¿vale? pero tenemos solamente 3 bloqueadores entonces vamos a ver si decide atacar o no ataca no ha atacado uff que buenas noticias otra tierra más no quiero tantas tierras no necesitamos tantas tierras yo no sé si se ha equivocado con el relámpago bueno obviamente se ha equivocado porque ha perdido el turno por completo se ha liado tenemos ya mucho maná tenemos 6 de maná con esto y otros 4-10 tenemos 10 de maná voy a jugar a tierra porque si ataca con el croxa de nada me sirve la tierra en mano me daba a descartar igualmente con cualquier el fito que hubiésemos robado bueno tenemos 10 de maná como digo esto da 6 de maná para criaturas o habilidades de criaturas y esto da otros 4 más coga tierra escruta 1 tiene croxa en el cementerio por cierto que le ha caído tiene lurus incluso que se lo puedo poner en mano 3 tipos en el cementerio no tiene 2 tipos nada más criatura instantánea de momento esto no vuela y de momento el rival supongo que no atacará no no ataca porque no tiene buenos ataques nosotros si tenemos buenos bloqueos vale no nos sirve este turno tampoco va a cambiar nada por jugar esta perfecta arrogante pero ya el siguiente turno posiblemente sí ah hombre a ver por poder tenemos 8 vidas podríamos atacar este bloqueo sería gratis nos lo haría 6-6 al 6-6 nos mata el maestro que es con lo que estamos medio ganando así que nada pasamos turno tenemos que aguantar un turno más o 2 o lo que podamos pero ya el siguiente turno ya con 6 criaturas y 6-6-12 vamos a ver si nos mata algo o sea decir es que le estoy dando muchas vueltas y depende de lo que robemos así que no voy a estar aquí dándole vueltas a lo que no sé a lo que no sé que voy a pasar o sea ¿qué puede pasar? yo que sé pueden pasar mil cosas distintas también depende de lo que él haga que también juega de cierta manera es que con la perfecta arrogante ya empezamos a llenar la mesa de tokens esto pone más tokens esto pone más tokens criaturillas etcétera etcétera venga va elfo de Yanobar por tanto representamos daño letal el problema es si tuviese algún tipo de anticriaturas aquí el rival ¿vale? podemos atacar con casi todo menos esto atacaríamos con 4-5 criaturas él tiene 5 bloqueadores no me fío del todo así que voy a volver a dar turno vamos a poner token con la perfecta arrogante y ya el siguiente turno sí además tendríamos más de 14 de mana para poder activar 2 veces el maestro de la guerra élfico y de hecho incluso aunque nos matase el maestro de la guerra élfico con todas las criaturas que tenemos en mesa ya sería suficiente para sobrepasar al rival ¿no? porque tenemos ahora mismo 8 criaturas él tiene 5 tenemos el más 1 más 1 de esto el más 1 más 1 de esto él debería no ataca su única posibilidad habría sido quizás forzar un ataque a ver si comete algún fallo o algo extraño ponemos 2 criaturas con el maestro de la guerra élfico relámpago vale le haces 3 daños de acuerdo qué manía con intentar matar el maestro de la guerra élfico vale se queda con un puntito ahí de vida y otro fuego impío que hace solo bueno va a hacer 6 realmente va a hacer otros 6 más o sea que nos mata el maestro de la guerra élfico seguramente vale si lo hincho es que yo no sé si lo mata porque nos llega para activarlo 2 veces correcto nos llega para activar 2 veces yo creo que yo creo que no lo mataba ¿verdad? porque hacía 3 daños más pero iba a subir a 5 de resistencia no lo mataba se salvaba otra vez así que al final nos llevamos la partida el rival ha tenido mala suerte con los robos ¿vale? porque no ha tenido un anticriaturas concreto para matarnos esto antes y además tiró los relámpagos todos mal o sea le ha tirado de todo esto y no lo ha matado al final es un desastre por su parte veamos bueno salimos tenemos jugada de primer turno pero no tenemos aceleración en cualquier caso nos tenemos que quedar esta mano no es mala del todo y lo que pasa es que nos falta el maná el maná para poder activar las habilidades de estas cartas vamos a ver si la visionaria puede ser buena por cierto más uno más uno de la visionaria más uno más uno de la perfecta arrogante podríamos ganar ahí atacando ¿no? pegando piñazos ¿vale? nos mata la primera criatura no importa porque la tenemos repe y ahora la duda maestro o centinela más pastor de alosaurios viendo que ha hecho pantano más anticriaturas entiendo que no llevará mucho removal masivo sino que será más de removals individuales voy a jugar de todas maneras venga sigamos a hacer centinela más pastor de los aureos para intentar tener más mana el siguiente turno ya sé que perdemos tokens del maestro pero el maestro acabará poniendo varios tokens igualmente y esos unos unos a lo mejor tampoco son tan importantes ¿no? vale ya sabéis que estamos jugando en intemporal nos lo iba a haber matado si lo hubiese jugado por eso no he querido jugarlo así que ahora sí lo vamos a tener que jugar además lo tenemos repe y pegamos de uno cuidado empezamos a pegar esto empieza a funcionar podríamos haber hecho a la visionaria y haber pegado de dos pero esto en mesa cuanto antes mejor no tenemos mana madre mía tres turnos tres anticriaturas y a cada cual peor estos anticriaturas son o sea no es que sean malos pero en intemporal hay anticriaturas mejores que esos me está extrañando bastante lo que está haciendo aquí el oponente con los anticriaturas vale seguimos sin robar tierra seguimos sin tener mana suficiente para jugar la mayoría de nuestros hechizos de la mano no me mates otro maestro de la guerra élfico no estaremos de broma ah no ya sé que es lo que está pasando diréis como no te has dado cuenta de lo que está pasando ya me he dado cuenta de lo que está pasando lo que está pasando es que es un mazo con azul pero no le ha salido el azul es una azul negra de combo el combo del oráculo de tasa no lleva más que una copia ah no pues lleva dos agarre infernal entonces no es de oráculo de tasa es un mazo que se basa en tener solo una una carta o sea una copia de cada carta no es un mazo de oráculo de tasa no entiendo qué es lo que está pasando fijaos que si en lugar de llevar 54 anticriaturas individuales hubiese llevado un remodel masivo habría conseguido lo mismo pero con una sola carta vale a ver qué es lo que viene ahora se ha entre todo algo así supongo con la visionaria podemos robar algunas cartas extras pero de qué la gente en intemporal está oye por cierto el rival está en diamante es raro que esté en diamante nosotros estamos en mítico vamos a robar cartas extras con la visionaria no podemos atacar por cierto castillo del coto de garen para más adelante bueno con este si podemos atacar que este ah bueno con estos dos sí claro que más uno más uno de la perfecta robante no lo había tenido en cuenta pegamos de 6 le quedan 12 de vida oye están saliendo partidas muy raras hombre algún mazo bueno nos ha salido pero también nos ha salido un par de mazos un poquito extraños ¿no? roba carta le hemos regalado una carta es cierto a ver el remodel masivo que pueda tener digo yo que tendrá algún remodel masivo campo de ruina que nos romperá el castillo del coto de garen y titiritero de hicks 4-3 vale vale esta carta era bastante buena ojo y no se ha vuelto a ver hace mucho tiempo pagamos el for the janowar pagamos llenamos la mesa había una vez venga va una partida más que esto es un asco de partidas venga va juguemos una última partida no entiendo que es lo que está pasando en estas partidas es muy extraño pero no nos ha salido prácticamente ni un solo mazo que digas que es normal o sea un mazo de competitivo del metajuego o algo por el estilo nos están saliendo algunas cosas muy raras y cuando nos ha salido algún mazo competitivo el rival ha hecho cosas muy raras también esto lo que viene a decir es que el formato intemporal está en una situación un poco delicada o sea lo sacaron lo lanzaron lo olvidaron básicamente podríamos resumirlo de esa manera tener mucho mana tenemos por cierto el natural order vamos a intentar tener mucho mana por eso juego la gestión de los jasperas y muchas criaturas y el siguiente turno con natural order podríamos llegar a ganar si lo basemos vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa antes de andar aquí dándole vueltas porque podríamos pegar 5 y 4 luego echamos las cuentas hay que andar echando cuentas sin saber lo que va a hacer el oponente que ha jugado una tierra blanca, negra, roja de primer turno por cierto estoy muy desconectado del formato conozco los mazos que se jugaron los dos primeros meses de salida intemporal pero desde que salió la nueva colección de estándar la de asesinatos en la masión carlock no he vuelto a jugar vale no creo que podamos matar este turno con orden natural dado que nos ha matado una criatura ah, vale, vale es una domain una zoo una domain zoo vamos entonces bien vamos simplemente a llenar la mesa de cartas de criaturas a ver si pierde muchas vidas aquí el rival y nosotros el siguiente turno con natural order estaremos en disposición de ganar la partida porque ponemos el 5-5 y le da más 4 más 4 a todas las criaturas bueno otra vez que yo creo que no llegaríamos ¿verdad? aunque bueno pegaríamos bastante y nos quedaríamos con el 5-5 en mesa después o sea, podríamos hacer aquí el natural order le quedan 19 vida va a perder una vida como mínimo con las estribaciones boscosas una de nuestras bazas es que él pierde muchas vidas con las tierras con las fetchlands y con las shocklands veis aquí es una fetchland a ver si busca shockland y pierde otras dos vidas más efectivamente el azul-verde para jugar un bloqueador bueno, un bloqueador él no sabe que es un bloqueador pero va a ser un bloqueador ¿qué creéis? ¿merece la pena? yo creo que merece la pena porque le quedan 16 de vida y lo ponemos bastante contra las cuerdas total vamos a hacerlo sacrificamos el elfo que hemos girado ya digo le ponemos aquí muy contra las cuerdas porque pegamos muchísimo y nos quedamos con el 5-5 para el siguiente turno que tendría que matar con unas flamas tribales de hecho representamos a la no letal es decir está forzado a bloquear y se queda muy justito de vida si tiene otras flamas tribales nos podría matar el el behemoth casco crater que es nuestro 5-5 y nos quedaríamos un poco vendidos con dos criaturas que pegan uno y el 3 de vida 5-5 este le vale no son flamas tribales pero padecido vale la buena noticia es que el siguiente turno tendremos manás suficiente también para activar el pastor de alosaurios creo que dejarle esto en mesa no es buena idea es decir vamos a atacar vamos a forzar su bloqueo y hacemos el intercambio de acuerdo de todas maneras el behemoth casco crater tampoco lo vamos a poder dopar entonces se quedaría como un 5-5 después que demás me da un 5-5 después o ahora siguiente turno pastor de alosaurios tenemos 3 4 5 tendríamos dos criaturas 5-5 que podrían ser suficientes pero no y se rinde se rinde aunque no ha perdido porque bueno si robo tierra si perdía vale si robo tierra si que perdía porque tendría 5 de manas suficiente bueno tendría 4 más 1 5 y atacaría con 3 criaturas y si que lo mataríamos bueno ninguna partida yo creo en mi opinión que ha sido normal de todas las que hemos jugado pero al menos este mazo la domain throw es un mazo normal la rack 2 midrange que vimos antes también es un mazo normal pero ninguna partida ha sido normal y no hemos hecho la explosión de venga te gano de tercer turno o de cuarto turno con behemoth casco crater y orden natural pero bueno lo hemos intentado hemos estado cerca un par de ocasiones y el mazo sabéis que no me gusta no me gusta la versión con orden natural me gusta más la versión clásica de elfos con con collected company con compañía reunida y arrollar vale saco mucho mana dopo mis criaturas te ataco y te gano hombre está bien tener el behemoth casco crater la opción pero en natural order me gusta más la otra versión aunque la que se juega es esta venga va espero que el video se haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chao ¡Suscríbete al canal!